Bueno, yo como secretario acá de la UAT, el segundo 60, hace dos meses que tuvimos un aumento dividido en cuatro veces y faltaba, hace dos meses que le estoy diciendo que faltaba, decía que no. Tenemos también otros inconvenientes que lo tienen que dar la muda de ropa, lo tienen que dar dos mudas, últimamente le estaba dando una y lo que va del año no le dio ni una. Acá se trabaja también con licos, fertilizantes y nosotros tenemos que tener elementos de seguridad. Concretamente la manifestación de ustedes es contra la gente del ACA. Sí, sí, nosotros tenemos la resolución y bueno, queremos que se vale lo que sea en la resolución. Ya hablamos del ministerio, estamos en comunicación, ya viene gente del ministerio de trabajo, levantamos un acta y después se sigue allá en el ministerio. Yo pienso que se va a terminar enseguida, ya salieron de ahí del ministerio, así que por lo pronto no entra nadie. Salir sí, chatas también pueden entrar y salir. Bien, ¿esta medida de fuerza desde qué hora está aquí frente al...? A las 8 de la mañana, sí, a las 8 de la mañana. Fue lo último, a mí no me gusta esto porque los chicos acá estamos y viste cómo está el día, pero bueno, no hubo otra distancia ya que se costó todo diálogo. Lo último que quedó venía es esto, una asamblea acá hasta que venga alguien del ministerio. Sí, nosotros siempre trabajando fuera de Dorero, sale la resolución, no lo he puesto yo ni lo digo yo, tenemos recargo del 50% y no se está haciendo valet también, no, no, no. Por eso queremos al ministerio llegar a un acuerdo y que se levante un acta y que se firme. ¿Ustedes habían dialogado con la gente del ACA? Sí, sí, más vale. Siempre tuve buen diálogo con ellos. No sé qué pasó. Incluso anteayer fui a volver a decir qué pasaba y no hubo solución. Así que hicimos una reunión nosotros y la comisión y llegamos a este acuerdo. Sería que nos empiecen a dar los elementos de seguridad del trabajo que corresponden, porque nosotros manipulamos elementos agroquímicos, fertilizantes, sería limpieza de silo donde trabajamos con el polvillo y envuelto en veneno. Todo el agroquímico para la salud no es buena y se nos está dando un barbijo descartable. Al empleado de ACA se le hace, es como una discriminación que estamos teniendo. Al empleado de ACA se le da un barbijo que marca IRAN, que corresponde para el trabajo y a nosotros se nos da algo descartable. Lo mismo que el equipo de trabajo. Tenemos que ser todos iguales. Creo que la salud del trabajador es lo más fundamental que hay. Y no podemos jugar con eso. Sí, es una de las otras cosas que vamos a plantear ahora en el Ministerio de Trabajo el lunes. Creo que se va a seguir el lunes esto. Después que se levante el acta. Gracias. 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 Gracias.